¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¿Dónde demonios estoy? ¡Maldita sea! No recuerdo nada ¿Cómo demonios se acabó? ¿Qué es esto? ¿El maldito infierno? ¿Acaso estoy muerto? ¿Estoy soñando? ¿Y qué son esos gritos? Espero no descubrirlo ¿De quién es este cuadro? ¿Y esa luz? ¿De dónde diablos sale? ¿Dónde into는 lugar? ¿Aquí? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Te funciona? ¿Qué es lo más? ¿Por qué? ¡Aaaaaaah! Pero, ¿acaso no había muerto? Dios, ¿dónde demonios estoy? No, 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 no. Otro cuadro extraño más. ¡Esa cosa otra vez! Maldito monstruo. Maldita sea, ¿es esto acaso un bucle? ¿Me estoy volviendo loco acaso? Si, ¿es esto? Que te enterras, ¿es esto? Que te enterras, ¿es esto? ¿es lo que te enterras? ¿Y este logo? ¿A quién o a qué representa? Me recuerda al arcade que había en mi pueblo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.